La nueva palabra besa a las que aman Y desviste su belleza sin hablar Devuelve la voz al hombre que cantaba Y en tu cara pega el sol del despertar Bebe un poco el agua del entendimiento Viaja inmóvil al origen de la flor Da los gritos vibraciones de silencio Rima con la rima de tu corazón Así declara la claridad A cielo abierto y atemporal Un universo dentro del pan Equidistante con el jazmín De mi ventana es de porvenir Azul y cuarzo hasta la raíz La nueva palabra besa a las que aman Y desnuda su sonrisa sin hablar Devuelve la cicatriz y las miradas En tu almohada guarda el sol de la verdad Propieza con el vacío de tu rostro Con un gran desierto que negará el sol Y se pierden estaciones y suspiros Y se quema en el diamante de la dios El infinito tiene un lugar La luz del día, la oscuridad Y cada cosa totalidad En el enjambre juega la luz A la escondida en el azul Un sol adentro vuelto hacia el sur La luz del día, la oscuridad La nueva palabra besa a las que aman Y desviste su belleza sin hablar Devuelve la voz al hombre que cantaba Y en tu cara pega el sol del despertar Y desviste su belleza sin hablar 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 Y desviste su belleza sin hablar